¡Muy buenos días, amados hermanos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno encontrarnos a través de estos medios! Queríamos compartir con ustedes una porción de la Escritura que se encuentra en 1 Corintios 4, versículo 1. Dice, así pues, tengarnos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Recordemos que el servicio no nace simplemente de querer hacer cosas, sino que parte de una naturaleza divina que es la vida de Cristo en cada santo. Cuando vamos conociendo al Señor cada día, más lo amamos y más nuestros intereses van siendo transformados y empezamos a manifestar ese amor a Dios. El amor se expresa en servicio a Dios y el servicio a Dios solo es posible en su amor. Galatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuestro primer servicio siempre tiene que ser a Dios, ya que si no estamos unidos continua y constantemente a nuestra fuente de vida, caeremos en el activismo, ocupándonos y desgastándonos en aquello que no impartirá su vida. La vida del siervo de Dios no solo es dar o hacer cosas, sino permanecer en Dios, conocer más profundamente la vida que porta, servir y suministrar esta vida de gracia y verdad a los demás. El apóstol Pablo en su carta a los romanos nos recuerda que todo lo que los santos expresan en el amor de Dios es capaz de vencer el mal. Romanos 9, romanos perdón, romanos 12 del 9 en adelante en la versión PDT dice, su amor debe ser real y sincero, detesten el mal y apéguense solo al bien, ténganse cariño unos a otros como hermanos, den preferencia a los demás y respétanse unos a otros, no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo, alegrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración, cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios, busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda, pidan que Dios bendiga a los que los persiguen, pidan bendiciones y no maldiciones para ellos, alegrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia, no se crean mejores ni más sabios que los demás, no devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien, traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás, y el versículo 21, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien, en días como los de hoy, la hostilidad, diferentes situaciones y problemas, buscarán anular la suministración de la vida de Cristo por medio de sus hijos, queriendo apagar el amor de muchos, amados hermanos, necesitamos estar atentos y no descuidar nuestra primera asignación, de mantenernos en el constante amor de Dios, sirviendo al Señor e impartiendo su vida a otros. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos que sea de bendición. Que tengan buen día. ¡Gracias!